Hola amigos, hoy vengo a enseñaros este coche teledirigido, es el gran deportivo turismo radiocontrol es un coche así de un tamaño mediano, bastante chulo, muy asequible el precio me costó 10 euros, bastante asequible y el coche está bastante guapo la parte negativa que tiene este coche, bueno pues es esta que aquí lleva 4 pilas y en el mando lleva 2 en total son 6 pilas que gasta el bicho, vamos es una burrada vamos a encender para que lo veáis, tiene unas luces muy chulas y el volante cuando lo giras también gira las ruedas como un volante normal, vamos, está bastante bien tiene el botón de para arriba, para abajo, izquierda y derecha y si lo giras pues va para izquierda y derecha como veis aquí las ruedas se mueven cuando yo giro ahora lo vais a ver en pleno funcionamiento está bastante guay, ya que también las luces delanteras se le encienden a mi es que siempre me han gustado los coches de radiocontrol de pequeño yo tenía pero eran unos cochecillos que iban con un cable al mando y tenía que perseguir al coche por todos lados para para, bueno, para que llegara lejos luego ya sacaron los radiocontrol después de eso que no alejaban tampoco demasiado y los que si alejaban varían un pastijal y bueno, no todos los niños podíamos tener eso yo me conformaba con que no tuvieran cable aunque mirad que os digo, eh los de cable también me dieron muchísimas horas de diversión bueno, yo voy a seguir echándome un pequeño vicio con mi coche de radiocontrol seguramente lo saca a la calle también un poquito y nos vemos en un próximo vídeo un saludo y hasta pronto un saludo un saludo y hasta pronto